Bienvenido Ingeniero Luis Alejandro Vázquez Muñiz y le dejamos la sala para que nos comparta sus experiencias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí, es un placer. Y bueno, voy a estar compartiendo la pantalla de esta manera para que pueda ver si hay alguna duda. Y bueno, como ya lo mencionaron, soy ingeniero en tecnologías de la información y el maestro Eric concretamente me pidió que hablará de la introducción a Python. Sin embargo, también vamos a hablar de los asistentes virtuales. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, de acuerdo al índice TOB, el lenguaje de programación Python se encuentra en la posición 3. Sin embargo, el índice TOB es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación. ¿Qué quiere decir? Que no, bueno, como aquí lo puse en letras negritas, no es acerca del mejor lenguaje de programación, sino de, ni tampoco de cuántas líneas de código se hayan escrito, sino de la popularidad. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, con base a búsquedas populares en Google, en Bing, en Yahoo, Wikipedia, etc. Sin embargo, esto no indica que no pueda llegar a ser el primer lenguaje de programación más popular. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que, si bien es muy simple, lo podrían llegar a utilizar muchas personas que no sean programadoras. Por ejemplo, analistas de datos, por ejemplo, matemáticos o físicos, ¿no? Entonces podría llegar a ser, a posicionarse en el primer lugar. Y aquí les puse la URL por si alguien quiere ver más acerca de esto. Me parece que en la posición 1 se encuentra el lenguaje de programación C, y en la posición 2 se encuentra Java. A continuación vamos a ver algunas características del lenguaje de programación. Las únicas que les podrían causar ruido son las últimas dos, el cual puse comunidad y hosting. Puse comunidad porque, como ahí lo indica, la misma comunidad de Python cuida el lenguaje. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando ustedes hagan de cuenta que les sale un error en la terminal. Lo que sería conveniente es buscar la solución en nuestro navegador y las respuestas que nos salgan es o son aportes de la comunidad. Es decir, que a alguien más ya le salió ese error e incluso se dio a la tarea de responder a las preguntas de los demás. Es decir, que nosotros mismos le damos o cuidamos, mejor dicho, el lenguaje de programación. Otro enfoque que le podríamos dar es, por ejemplo, yo en los videos de YouTube, cuando pongo pip install y pongo un nombre de un paquete. Ese nombre de paquete es de alguna persona que como tú o como yo, podemos crear un paquete y lo podemos compartir con los demás. De esta manera, también nosotros estamos aportando a la comunidad de Python. Y el segundo es hosting. Bueno, nada más para resumir, hay tres tipos de aplicaciones, las cuales nosotros podemos subir a un servidor. Y hosting es un servicio que es para un tipo de estas aplicaciones. No voy a adentrar mucho en eso. Y bueno, se refiere a que la mayoría no tienen soporte para Python. Y si es que lo tienen, la configuración llega a ser un poco compleja. Vamos a llamarlo así. Y bueno, aquí voy a hacer uso de la presentación. Desde el actual. Vamos a compararlo con un lenguaje de programación común, bueno, un popular, que es Java. Java, de acuerdo al índice TV, se encuentra en la posición 2 y Python en la posición 3. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Por qué les dije? De hecho, en la anterior diapositiva pueden apreciar que dice simplificado, elegante y flexible, ordenado y limpio. Pero, ¿por qué hace énfasis en esto? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Y bueno, esto lo vamos a ver sin desprestigiar al lenguaje de programación Java. Que quede, quiero que quede eso claro. Porque cada lenguaje tiene lo suyo, vaya. Bueno, en Java, para hacer un simple hola mundo, necesitas declarar, pues, la clase, ¿no? Necesitas poner, si es de tipo pública, privada, etc. Necesitas poner la palabra reservada class. Necesitas, seguido del nombre. Y recordemos que este nombre debe de coincidir con el nombre del archivo. Ejemplo, este archivo en el cual pondríamos este hola mundo sería hola mundo punto Java. Después pondríamos las llaves. Que eso es, pues, nos sirve para delimitar el código, ¿no? Después pondríamos nuestro método, el cual es el método principal. Y, como ustedes pueden apreciar, se debe de declarar si es público, si es estático y la palabra reservada void. Seguido del nombre main y, de argumentos, vamos a poner un arreglo de string, el cual se llama args. Nuevamente ponemos las llaves y, al final, debemos de poner lo que queremos imprimir, que en este caso es el hola mundo. Cabe aclarar que debemos de ponerlo con punto y coma. ¿Qué pasa en Python? Bueno, simplemente necesitamos poner un print y el hola mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es muy simple y nos estamos ahorrando, si se dan cuenta, muchas líneas. Pero, más allá de esto, estamos simplificando mucho operaciones, pues, básicas, ¿no? Mientras que en Java tienes que saber conceptos como qué es public, qué es private, qué es class, dónde poner las llaves, dónde poner los punto y coma, qué son los métodos, ¿no? Mientras tienes que aprender todo eso de Java, en Python simplemente pones una función y pones la cadena, que en este caso es hola mundo. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones de Python? Bueno, tenemos, yo puse como principales estas dos de aquí, que realmente se desglosan en muchísimas otras más. Por ejemplo, primero puse el análisis de datos. Aquí se puso el proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar los datos con el objetivo de resaltar información útil. De los análisis de datos sale el Big Data y el Data Science, que son conceptos muy conocidos aquí en Python. Después puse aquí como concepto el Machine Learning, que de hecho, la inteligencia artificial, bueno, de hecho aquí lo dice, rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es crear sistemas capaces de aprender por ellos mismos. Realmente, arriba vendría siendo la inteligencia artificial y una rama de ellas es el Machine Learning. Y también tenemos otras aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones web, administradores de sistemas y DevOps y el scripting. Y bueno, también tenemos otras menciones, por ejemplo, las aplicaciones integradas, que ahí vendría, se tendría que mencionar lo del hardware con el Raspberry Pi. También podemos mencionar el desarrollo de juegos, que si se dan cuenta no lo puse como área fuerte de Python, porque las funciones son muy limitadas, si bien tú puedes realizar tu propio juego, realmente te lo recomiendo como un pasatiempo, porque para el desarrollo de juegos es más común utilizar C Sharp o el lenguaje de programación C. Pero Python, en desarrollo de juegos, realmente falta mucho que abarcar en esa área. Así que se los recomiendo que lo utilicen como hobby. Y tenemos las aplicaciones de escritorio con la herramienta TK Inter. Tal vez se pregunten dónde embonan los asistentes virtuales. Bueno, de acuerdo al video que subí a YouTube, en donde nosotros replicábamos un Alexa, un Siri, es decir, nosotros le decíamos Alexa reproduce tal canción y nos abría YouTube y nos reproducía la canción que nosotros le estábamos diciendo. También le decíamos Alexa qué hora es, también le decíamos, en fin, muchas... De hecho, también le llegué a decir Alexa busca Facebook en Wikipedia y me trajo cierta información, un extracto de lo que es Facebook. Y bueno, esta información me la traía y utilizaba la voz que tenemos integrada en nuestro sistema operativo para que hablara. Todo esto suena muy complejo, pero realmente en el video es muy sencillo y eso entraría aquí en el scripting. ¿Por qué? Porque dice, se refiere a escribir pequeños programas que están diseñados para automatizar tareas simples. Si se dan cuenta, estamos automatizando el uso de que no entremos a nuestro navegador, que no pongamos YouTube y que no pongamos la canción. Simplemente estoy ahorrando todos esos pasos y por medio de un comando de voz hago que haga una acción en específico. Y si se dan cuenta, esta definición de alguna manera se encuentra conectada con la siguiente definición, que es del asistente virtual. La cual dice que es un agente de software que ayuda a usuarios automatizando y realizando tareas con la mínima interacción hombre-máquina. Si se dan cuenta, tiene algo de similitud. Y acá les puse algunos ejemplos de Alexa, Siri y Cortana. Muy bien, ahora vamos a los ejemplos de código. He preparado uno en especial. El cual... Ajá, bueno, el nombre del canal es... Pueden acceder a youtube.com diagonal avm modules en minúsculas y junto. Y bueno, vamos a pasar al código. Bueno, este código que tenemos aquí, lo saqué directamente de un repositorio en GitHub. Y no he movido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque normalmente yo cuando bajo algún otro código, me gusta dejarlo tal cual. Y si le quiero agregar nuevas funcionalidades, como lo he hecho en la aplicación de aquí, que se llama COVID-Grav, pues normalmente lo subo a JIT. Y estoy pensando en hacer un video de la codificación de esto. ¿Pero en qué consiste esta aplicación? Bueno, simplemente lo vamos a ejecutar. Y quiero que vean que en la parte inferior derecha me va a aparecer una notificación. Si se dan cuenta, dice coronavirus, México. Total de infectados, 2.300.000. Nuevos casos. Total de muertes, nuevas muertes, recovery, etc. De hecho, es la información que ustedes pueden apreciar aquí. Y de hecho, lo podemos aplicar con cualquier otro país. Por ejemplo, yo puedo poner Panamá y me va a traer la información en tiempo real de Panamá. Esto como, de hecho aquí están observando, coronavirus Panamá. Total de infectados, 361.000. Nuevos casos, 0. Total de muertes, 6.196. Y así sucesivamente. ¿Cómo sé que esta información es verídica? Bueno, porque nosotros traemos la información de esta página. Y es un servicio que nos provee. Pues esta página llamada Worldometers. Y si bajamos un poco, acá podemos ver la tabla. Si se dan cuenta, Estados Unidos está en la primera posición. España está en la novena. Y así sucesivamente. Aquí está México. Aquí está Perú. Panamá está en la posición 47. Y así con los demás. Entonces, de hecho si se dan cuenta, hasta arriba en la tabla. Aquí dice Now. O sea, justo ahora en tiempo real. Aquí dice Yesterday, por si queremos ver lo de ayer. Hace dos días. Y bueno, así sucesivamente. Y bueno, también lo que hace es la notificación que ustedes vieron aquí, junto con el icono. Y eso es todo. Y eso es todo. El código que yo he hecho es básicamente hice una gráfica. En la cual representa tres países. Vamos a ejecutar el código. Y va a mostrar, si no mal recuerdo, Estados Unidos, México y Panamá. Como ustedes pueden observar en esta gráfica de aquí, se nos ha generado automáticamente y en tiempo real. Aquí dice que es lo que está evaluando, que es los infectados. Aquí dice que Estados Unidos tiene 32 millones de infectados. Vamos a corroborar con la información de acá. Y vamos a poner esto. Si se dan cuenta, aquí dice Estados Unidos, 32 millones 600 mil. México tiene 2 millones 300 mil. Aquí está. Y Panamá tiene 361 mil. Panamá en la posición 47, 361 mil. Y de igual manera podemos evaluar los demás datos y los demás países. De hecho voy a hacer una demostración. Por ejemplo. Bueno, aquí quiero aclarar algo. Porque aquí estoy cargando un archivo. Y tal vez ustedes piensen, no pues. Realmente no es en tiempo real. Realmente está en un archivo. Pero no. Este archivo llamado Data Country. Lo único que me va a permitir es poner. Vean, estoy poniendo datos en ceros. Y lo que hago al consumir el servicio es que me llene estos datos. Ejemplo. Aquí puedo añadir. Un nuevo país. Voy a añadir a Perú, por ejemplo. Es necesario que no lo pongamos con acento. De hecho, si se dan cuenta, no los puse con acentos. Porque el servicio está en inglés. Si se dan cuenta, México sin acento. Irán sin acento. Y así sucesivamente. Y lo demás lo dejamos en cero. Vamos a la gráfica. Y acá. Vamos a poner un nuevo campo. Lo voy a llamar con la letra D. La posición 3. Y de igual manera acá. Para que esta información, aparte de recuperarla, nos la pueda pintar. Si nosotros ejecutamos esto, nos debería de funcionar. Y nos debería de traer la información de Perú. Y como ustedes pueden observar. De hecho, coincidió el color rojo con Perú. Dice que tiene infectados 1.700.000. Y bueno, así es como nosotros podemos analizar los datos del coronavirus en tiempo real. Y bueno, no solo podemos analizar los infectados. Que es lo que les mencionaba. También podemos analizar, por ejemplo, los total de muertes, tal vez. Simplemente lo pongo acá. Y lo volvemos a ejecutar. Esto yo lo hice de una manera en la que no tenga que modificar tantas cosas. Porque, bueno, me dijeron que no se podía mucho tiempo. Y bueno, aquí están los nuevos datos, ¿no? USA, Estados Unidos, con 580.000. Si se dan cuenta, aquí ya viene otra anotación. Antes venía con la anotación científica. Que era, si no mal recuerdo, 1 por E a la 7, algo así. Pero se cambia porque son cantidades muy grandes. Sin embargo, aquí como son cantidades más pequeñas. Ya se cambia a esta anotación. Y si se dan cuenta, Panamá es el que tiene menos muertes, ¿no? Analizamos, ajá, aquí dice That's. Tiene 6.000. Y el mayor es Estados Unidos, con 583.000. Y bueno, la tercera aplicación de Python es la del Assistant Virtual. Se me pidió que hablara respecto a esto. Sin embargo, no sé si vaya a haber algún problema porque estoy en Meet. Y no sé si vaya a haber algún conflicto con el micrófono. Pero lo voy a intentar. Por cierto, no voy a poder realizar la del API Key. Lo de los suscriptores. Porque la di de baja. Di de baja la Key. Pero no importa. Vamos a hacer los demás. Vamos a probarlo. Alexa reproduce The Smith's Panic. Reproduciendo The Smith's Panic. Y si se dan cuenta, nos ha abierto una nueva ventana. Y nos ha, pues, dicho que si, bueno. Nos ha, pues, abierto, ¿no? La canción de Smith's Panic. Y si se dan cuenta, nosotros, pues, hemos automatizado esta tarea, ¿no? En vez de ir al navegador. En vez de buscar YouTube. En vez de buscar la canción. Simplemente le decimos qué es lo que queremos hacer. Y ya nos lo hace. Por ejemplo. De hecho, sigue escuchando, si se dan cuenta. Bueno, lo voy a quitar. Y voy a hacer la de... Por ejemplo, la hora. Alexa, ¿qué hora es? Son las 2.33 pm. Bueno, aquí en México, son las 2.33 pm. En Panamá, supongo que varía por unos minutos. Y bueno, también le podemos decir que, pues, nos busque algo en Wikipedia. Ejemplo. Alexa, busca Facebook. Ok, no nos escuchó. Vamos a matar la terminal y vamos a volverla a ejecutar. Alexa, busca Facebook. Y como ustedes pueden observar, me trae cierto extracto de la librería de Wikipedia. En este ejemplo, nada más estoy trayendo la primera página. Así se le llama, páginas. Pero como tal, no es una página de Word. Simplemente es como un párrafo, vaya. Sin embargo, en la documentación, se los menciono, es pues así, una página. Y bueno, esto fue lo que hicimos. Aparte del de cuántos suscriptores tiene cierta persona en YouTube. Y bueno, también hice lo de exit. Que si le decimos salte, pues, simplemente termina la ejecución. Esta aplicación de Python la pueden encontrar en el video que les pasó el maestro Eric. Y estoy planeando sacar una segunda versión del código. Por si ustedes quieren intentar hacerlo. Y si no tienen alguna duda, yo respondérselas. Ya sea por comentario o ya sea en el video. Y bueno, eso sería prácticamente todo de la exposición de hoy. Quiero agradecer a todos por su asistencia. Agradecerles a los maestros. Gracias por permitirme estar el día de hoy aquí. Y bueno, estas son nuestras redes sociales. Por si quieren saber más acerca de nosotros. En todas nos pueden encontrar como AVM Modules. Todo junto y en minúsculas. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en GitHub. Y el correo es avmmodules.gmail.com. Que es en el cual me encuentro el día de hoy en esta reunión. También cabe recalcar que esta presentación se hizo con las slides de Google. Es decir, slides go. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos por prestar atención. Y si tienen alguna duda, háganmela saber, por favor. ¿Qué originó para que usted creara un canal y compartir esos conocimientos? Mire que, ¿cómo es la vida? La pandemia, en el tiempo pandemia, como que nos ha acercado más a las personas. Por lo menos de manera virtual. Y entre esas personas que tenemos especialidades en común, como usted. Y el caso de los estudiantes aquí, los profesores. Quizá en tiempos normales, de la normalidad que le llamamos. En tiempos antes de la pandemia. No nos hubiésemos conocido, por lo menos virtualmente. Posiblemente yo hubiese observado su video. Y sencillamente hasta ahí lo observo. Y no me llama la atención solamente para mí. Quizá y no lo comparto en la presencialidad. Pero la virtualidad nos ha obligado precisamente a esto. A entrar más en el tema de compartir conocimiento a distancia. Y presencialmente a veces se complicaba. Por la parte, lo que es la parte de traer una persona físicamente acá. Era muy costoso. Pero primero agradecerle que usted le aceptó la invitación virtual. A compartir tu conocimiento con estudiantes y docentes. Pero ¿qué te motivó a crear ese canal? El cual precisamente nada más ese último video que grabaste. Yo creo que no sé cuántas visitas. Son miles de visitas que tiene ese video. ¿Qué te motivó? Como estudiante. Porque eras estudiante me imagino cuando... Porque déjenme decirle. El ingeniero Luis está a la edad... Es un joven. No está ni en 25 años. Todavía creo que está en 22, 21 años. No sé la edad más o menos. Por ahí está Luis. Y de verdad felicitarlo. Porque yo felicité a Luis cuando vi ese video. Y lo que lo indicó... Antes de pedirle la invitación. Le dije a Luis. Me llamó la atención. ¿Cómo tú explicas? Porque la manera sencilla. La manera de... La paciencia para explicar. Eso es lo que me llamó la atención. Además del... Del mismo software este de asistente virtual. Y... De verdad lo felicité. Y te vuelvo a felicitar Luis. Pero... ¿Qué te motivó esto? A crear este canal. Y... ¿Cómo puedes motivar a estos jóvenes? Y a nosotros mismos a crear canales de esta manera. Compartiendo conocimiento en la red. En este caso por medio de un canal en YouTube. Bueno, muchas gracias. Y... Bueno... Realmente... Siento que hubo muchos motivos. Por los cuales yo quería... Pues compartir ciertas cosas. Que quizá en algún momento de mi universidad. Me hubiera gustado. Que las supiera. Por ejemplo... Cosas... No sé. Muy sencillas como estas. De... Cómo nosotros podemos extraer datos. De páginas web. Mediante un lenguaje de programación. Esto en otro lenguaje. Quizá podría ser un poco más complicado. Como usted lo dice. R ha estado bajando. De hecho el índice de popularidad. Así lo menciona. Este... Y lo que a mí me motivó. Fue que... Este... Por ejemplo. En los primeros... En los primeros... Videos. Este... Ni siquiera... Bueno, le voy a pasar el mouse. Y ni siquiera se ve que... Como que preparé el lugar. Como que... Nada más puse mi cámara. Y de fondo. Pues lo que tenía de fondo. Y así me fui con los demás videos. Pero en este video... Pero en este video... Que fue... Que fue... Pues... Muy... Popular. Este... Dije... Pues no sé... La gente le está gustando el contenido. Entonces voy a tratar... De ir mejorando... Y cada vez... Se ve como le voy agregando brillo. Como voy... Este... Quitando cosas. Y esto es porque... No sé... Las mismas personas... Como que... Te motivan a seguir subiendo... Videos. Y algo... Que... Les quiero compartir es que... Eh... Al principio... Yo dije... Yo le dije a alguien... Que... Me administrara la parte de los comentarios. Porque no... No sé... No... No sería tan fuerte... De que alguien llegara... Y me dijera algún mal comentario. ¿No? Entonces... Le dije que... Se hiciera cargo de esa parte. Eh... Y bueno... Eso es lo que... Me ha ayudado también... A... Dejar las críticas... Eh... Negativas de un lado. Lo que sí le dije... Fue que dejara las constructivas. Eso siempre se agradece. Pero... Si yo digo que... Si hubieran sido críticas negativas... Yo creo que no hubiera tenido tanta constancia. Yo creo que... Me hubiera desanimado. Eh... Pero bueno... Gracias a Dios... Aquí estamos. Y... Eso es lo que me motivó... Que las personas mismas... Te fueron pidiendo más videos... Y más videos. De hecho... En este video del asistente... Hay personas que me dijeron... Que querían instalar voces externas. Y hubo un chico que dijo que... Ya llevaba como una hora aproximadamente... Y que no... Que no encontraba un video para instalar voces. Y yo dije... Bueno... Le voy a... Le voy a ayudar... Y hice este video de aquí. Y también había otro chico que me decía que... Quería hacer lo que hicimos aquí en el asistente... Pero que reproduciera música en Spotify. Y fue el video que subí aquí. En fin... Las mismas personas... Fueron como que pidiendo los videos. Y eso es... Algo que... Pues se agradece. Y bueno... Aquí están... De más cursos. Por ejemplo... En este de variables... En el que explico... Todas las variables que existen. Ahí también menciono las variables de objeto. Que bueno... Era la segunda... Creo que no le contesté la segunda pregunta. Que bueno... Se pueden realizar... Pues la lista... Las tuplas... Pues... Conjuntos... Diccionarios... Y bueno... Aquí menciono todas esas variables. El... Cómo se pueden definir. Y... Y... Ajá... Cómo se pueden asignar. Sí, Luis... Y una pregunta. Indicaste algo importante... Para todos los jóvenes... Y también los profesores. Siempre en un video va a haber crítica. Van a haber personas que están en la red... Y va a suceder eso. Pero uno analiza... Yo tomo algunos seminarios con... El canal que nosotros manejamos en YouTube. De una red... De la red académica Verano TIC. Que he tomado algunos cursos que a veces nos brinda... Eh... Nos permite YouTube. Cuando ya tenemos esta serie de canales... O cantidad de grabación. Y... Una de las cosas que siempre indican ellos es que... Vas a tener un mínimo... Cuando es un mínimo... Ejemplo... Estoy analizando tu video. 800... Les agrada ese video. 851 personas. Y 12 personas es algo mínimo. Un porcentaje mínimo. Eso... Jóvenes... Profesores... Eso va a ocurrir. Y... Pero la mayoría... De 851 a 12 que no les gusta... Eso es algo... Que ni hay que tomarlo en cuenta. Esos son los consejos que brindan... Personas que tienen miles y miles de visitas. Miren que este video... Creo que tiene más de 12 mil visitas, ¿verdad? Visualizaciones. 17 de enero del 2021. Son bastantes. Nosotros tenemos videos así con esa cantidad... Pero han demorado tiempo para tener 12 mil visualizaciones. Creo que tenemos una de 14 mil... Pero ha demorado como un año... Para tener 14 mil visualizaciones. La pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos el canal... Pero no lo tenemos monetizando. Por ahora no lo tenemos... No hemos pensado porque es una red sin fines de lucro. Igual no nos impida a nosotros como red monetizar. Pero no lo hemos querido. El caso tuyo sí estás monetizando. Porque la mayoría... O no estás todavía. En mi caso no lo estoy monetizando de momento. Pero sin embargo yo creo que sí va a llegar un momento en el que lo haga. Porque la forma en que trabaja YouTube es la siguiente. Por ejemplo dice... Este contenido no me está generando dinero. Entonces no lo voy a recomendar. Entonces es como una forma de obligarte a que monetices. Entonces yo creo que en algún momento lo voy a llegar a hacer. Pero de momento no está monetizado. Sí, nosotros también estamos analizando ese punto. Porque ellos entonces no le dan publicidad. Aunque ya por lo general te agregan publicidad. Aunque uno no les diga que vas a monetizar. Ya te están a veces en los videos agregando. Pero sí, de verdad te felicito Luis. Estás compartiendo un conocimiento muy valioso en tu canal. Y siga así compartiendo. Eso es importante. Ojalá que todos los estudiantes tomen la iniciativa. Del ingeniero Luis. Esto lo iniciaste antes de terminar la carrera. El canal. Correcto. Estaba... Me encontraba estudiando. Y llegó un momento en el que, no sé, decidí empezar con este camino. Realmente no tenía idea de que iba a ser tan constante. Porque, pues como les digo, no sabía si iba a seguir, si no. Realmente, no sé, fue una decisión que tomé. Una, un poco improvisada de decir. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, con las muchas o pocas vistas que tenga, me siento satisfecho. Ok, Luis. Ingeniero Luis. De esta manera vamos a ir finalizando este... Esta primera actualización con su colaboración. Espero que nos pueda seguir ayudando en la Escuela de Informática, en la Escuela de Ciencias Computacionales. El Departamento de Ciencias Computacionales, que pertenecemos todos. En este caso, ahora el centro regional con la escuela está organizándolo, invitando a las demás sedes regionales que están aquí. La sede principal. Agradecerle a los profesores que están aquí. Ojalá que la próxima... Esta sala tiene 250 personas. No me atreví a dar tanto. Porque yo digo, es la primera vez. Pero los estudiantes que están aquí, bienvenidos a otra actividad que podamos lograr con Luis. Ojalá que sea esta práctica, que ya podamos tener dos horas, si él tiene el tiempo también, el ingeniero. Y nos pueda brindar dos horas, tres horas. Y aquí podemos hacer sala de trabajo. En esta sala especial, esta no es la misma que utilizamos para clases. El MIT para clases. Este te permite crear cinco, seis, siete salas de trabajo. Y podemos un día organizar. Si Luis, no sé, se podrá, Luis. Te estoy comprometiendo y no he hablado contigo previamente. Podemos hacer un microtaller, dos horas. ¿Qué me indica? Sería cuestión de hablarlo, de acordar los horarios. Y yo con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. De esta manera, entonces, Luis, nuevamente gracias. No sé, a algunos de los profesores, a dar sus palabras de agradecimiento. Y para ir cerrando, porque estamos entonces ya finalizando el evento. Profesor, aquí la profesora, alguna profesora, Julia, de la sede. ¿Desea dar algunas palabras ya de cierre? Sí, buenas tardes. Agradecerle infinitamente al ingeniero Luis, ¿verdad? Por este aporte grandioso para todos nosotros y para los estudiantes. Y el tiempo que ha designado para acompañarnos en esta tarde. Definitivamente, ingeniero Luis Alejandro, muy agradecida por ese aporte que usted ha hecho acá con nosotros. Y, bueno, que tenga una linda tarde y Dios le bendiga. Y le siga dando toda esa inteligencia para que siga aportando sus conocimientos a través de esos vídeos. A muchas, muchas personas que se van a beneficiar de ello. Muchas gracias. Gracias, profesora Julia. Luis, para cerrar, ¿qué consejo le brindas a los estudiantes que están aquí en este momento de informática como futuros profesionales del área de informática? Bueno, el consejo, si me pidiera uno nada más, sería que, pues, la constancia. La constancia es muy importante. Sobre todo si queremos emprender algo nuevo. Si queremos, no sé, un negocio. Por más que nosotros veamos que va hacia abajo, que perdamos cosas. Nosotros debemos de seguir constantes porque no sabemos realmente lo que va a pasar en el futuro. O probablemente, quizá no lo enfoquemos en esto, sino en aprender alguna nueva tecnología. En este caso, Python. La constancia para nosotros llegar en algún momento a, inclusive, aportar a la comunidad, ¿no? Que veamos alguna duda y nosotros la podamos comentar. O que incluso podamos realizar nosotros nuestros propios paquetes para que las demás personas las puedan utilizar. Considero que ese sería un buen consejo, la constancia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, estudiantes, profesores. De esta manera, hoy, 22 de abril del 2021, finalizamos esta actualización de introducción al Python, al lenguaje de programación Python. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, igualmente. Ok, finaliza la grabación. Muchas gracias, estimados jóvenes. Ingeniero Luis, le vamos a hacer llegar una constancia. Vamos a pedir una constancia acá de parte de la escuela para entonces trabajar. Adiós. Muchas gracias.